Esta semana el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, y el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velasco, confirmaron la realización de foros regionales para debatir las iniciativas del Ejecutivo Federal, además de las que presenten los diferentes grupos parlamentarios. Para que las 20 iniciativas de reforma que presentó el titular del Ejecutivo, y 18 de ellas constitucionales, como bien lo saben, y las otras dos legales, sean sometidas a la mayor discusión, deliberación, escrutinio. Los cuatro foros en las dos sedes, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, los cinco regionales y los 32 estatales, tomaría la palabra seguramente para hacer un posicionamiento cada uno de los coordinadores de los grupos parlamentarios, por parte del Senado de la República y por parte de Cámara de Diputados. No vamos a permitir en la Junta de Coordinación Política que se imponga la agenda exclusivamente de un lado u otro, ni pretendemos imponer la agenda de la oposición o del Partido Acción Nacional. Se tiene que discutir toda la agenda, no solamente la que manda el presidente. Y eso es lo que vamos a hacer, discutir toda la agenda, y la gente evaluará, es así de simple.